Estamos acá con los chicos de Alicia ¿Cómo están? Buenas noches, Paula ¿Cómo estás? Buenas noches Bueno, muy contenta de tenernos acá y de poder estar con ustedes una banda que ha tenido mucha repercusión así, ya a principios de año ya entramos así con Luis Arrante Con el poder del rock and roll Exactamente El disco que estamos presentando Genial Bueno, cuéntame un poco primero de la historia de la banda cómo llegaron a esta formación y después pasamos al excelente disco que nos hace Y bueno, la banda nace aproximadamente hace tres años y medio con David que nos conocimos a través de un grupo de Facebook y bueno, arrancamos con esa larga búsqueda de cantante y baterista que es difícil Al principio le encontramos a Juan Pablo Me enseñaron a sufrir Se lo merecía No, 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 hubo una prueba y bueno, que después por cosas de la vida no se dio y bueno, después me sumé al grupo la verdad que apenas lo conocí más allá de los musicals me encantó la forma de trabajar de ellos muy serios y bueno ahí decidí sumarme con ellos porque me sentí la necesidad de trabajar con una banda que estaba trabajando muy profesionalmente y ahora y la presentación del disco ¿qué fue? ¿cuándo? fue el 22 de abril en Quality Espacio en el festival de bandas que organizó el lugar y bueno con Juan Carlos Oliva ahí como productor con Beatty Burbá nos dieron un espacio bastante importante en el festival para poder presentar el material y desplegar un show como los músicos nos imaginamos siempre entonces hacer algo que sea interactivo se usó todo lo que era la técnica la tecnología que brinde el lugar para poder que sea interactivo entre lo que pasa en las pantallas y la gente también que participa entonces que se vaya es muy feliz además de mucha concurrencia también y el lugar que le brindó un marco importantísimo de gente eso es muy bueno vale destacar el apoyo de la gente al evento y a la presentación en este caso nuestro que presentábamos oficialmente nuestro disco ahí y se acercó muchísima gente a estar presente de eso ¿y de qué habla un poco este disco? ¿tiene algún concepto general o son como ideas que van surgiendo? y son ideas pensamientos sentimientos que pudimos ir expresando a través de cada canción con la búsqueda de algo algo nuevo y distinto tratando de llevar la música la música que nos gusta a nosotros ¿no? que es una música más de los años 70 estamos muy influenciados por bandas como Led Zeppelin un par pero entonces queríamos traer eso de vuelta que es algo que se está perdiendo últimamente con las bandas que surgen ahora y con las bandas que mueren también ¿no? con esas bandas que dejan de tocar traer eso traer eso un poco digamos de historia traer eso de lo musical igual que en las letras experiencias personales hay de todo un poco letras de amor hay dos grandes canciones que hacemos una balada un poquito más fuerte dedicado al amor después hay un poquito dedicado a un poquito a la realidad de lo que pasa a nivel mundial de guerra y todo eso que bueno a uno también lo vuelca no lo vuelca porque es inevitable exactamente así que es un disco bastante colorido muchos matices tiene también en cuanto a los sonidos y arreglos que se hicieron ¿y cómo se proyectan digamos musicalmente qué se imaginan para este 2017 tienen ya propuestas de fechas más allá de la presentación oficial digamos ya de ustedes y tener el primer material nos abrió muchas puertas ya de entrada arrancamos huyendo de gira Catamarca y bueno ya se están cerrando fechas para fines de 2017 en otros autoencuentros más en distintos lugares que también se van cerrando ¿no? por supuesto y tenemos pronto lo que más lo más cercano que tenemos la presentación de dos videoclips que se firmaron durante el año pasado que ya están listos ahí así que a la gente la vamos a estar invitando para que nos 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 dé su apoyo y brindarle todo ese trabajo que se hizo con los videoclips con una gran producción te puedo decir mucha tecnología que se usa ahora de drones muchos motos y bueno y todas las para las personas que quieren conocer un poco más la banda en las redes sociales como nos pueden encontrar y nos pueden buscar en facebook con dícelos.rock en twitter dícelos.rock instagram dícelos.rock ahí nos pueden nos pueden encargar nuestro disco si lo llevamos personalmente que es algo que nos gusta recalcar recalcar es un poquito el contacto con la gente por eso decidimos llevar los formatos físicos seguramente más adelante irá a estar cargado en una plataforma seguramente pero primero apoyemos un poco porque esto también es mucho esfuerzo es mucho dinero es así viste nada es para las bandas siempre es todo de mucho trabajo mucho esfuerzo mucho trabajo y también porque nos gusta que se aprecie el trabajo que hay en gráfica que le hizo Juan Sebastián brilleando excelente dibujo un artista está concebido de cero a lápiz y papel bien artista se buscó eso y también el trabajo nos gustó y también tiene algunas repercusiones muy positivas así que está sortiéndose a fe excelente chicos bueno muchas gracias por haber participado de Cero y esperamos tenernos de nuevo ya a volverlos en vivo digamos ir con nosotros a firmarnos y si y ahora tocan un tema si eso si no nos vamos a olvidar y me pueden decir el nombre del tema que van a tocar en tu parte de atrás en tu parte de atrás bueno en tu parte de atrás de Iceros que van a tocar que van a tocar en tu parte de atrás que van a tocar